¿Lo conocía a él? Sí, lo conocía, sí. Muy buena persona. Tal vez sí que era albañil y a nosotros nos han hecho varios trabajos. ¿Y qué dice de lo que le pasó? En una cuadra que además tenemos... Yo no me enteré yo por mi nieto, yo no sabía nada. Pero ya cuando lo llevaban... Jesús Ordóñez, un vecino de barrio Talleres Este, tenía 70 años y sufría de una cardiopatía. Anoche murió tras ser asaltado por tres hombres mayores de edad y una mujer de 17 años, quienes ya fueron detenidos. Estas cuatro personas operan tocando a la puerta, llamando a la puerta. Y bueno, le abre el señor y ahí tienen una breve... Lo abordan y este señor hay un forcejeo y donde se desvanece por esta situación. ¿Pudieron ya saber si tenían antecedentes? Se está trabajando con antecedentes que tienen de similares hechos del modo operante que están llevando a cabo estos sujetos. Y tenemos ya prácticamente corroborados unos cuatro o cinco hechos que ya vienen practicando estos sujetos debido a ese modo operante. ¿Los tres varones mayores y la mujer menor? Es así, es así el vehículo de las mismas características y el llamado a la puerta y no usaban armas de fuego. Esa es la particularidad también del modo operante de estos sujetos. ¿Y qué cargo les correspondería? Y el hecho de robo, y bueno, se está viendo cuál es la caratulación, producto del fallecimiento del señor, del damnificado. Así que eso ya va a quedar a cuenta del magistrado que interviene en la causa. La víctima, quien antes de fallecer pudo darle algunos datos a la policía, vivía solo en calle Felipe II a 1475. Sus hijas vivían en un departamento de atrás en el mismo predio. Por desgracia, no pudieron salvarle la vida. Lamentablemente, el señor luego de que el móvil policial practicara las primeras maniobras de resucitación y también con el haber llegado a la ambulancia del 107, no pudieron salvarle al señor por esta situación que le comentaba de su situación de salud.